Hola que tal como están? Bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Tutorials Village En este video tutorial voy a tratar de responder una pregunta que hizo alguien que me dejó un comentario en mi canal Y lo que pregunto era que donde se localiza el Movie Maker en Windows 7 Y bueno damos un clic aquí en inicio, damos un clic donde dice All Programs o Todos los Programas Después aquí arriba, aquí donde dice Windows Live Movie Maker Este es el Movie Maker de Windows 7 La única diferencia que veo en esta es que agregaron esta palabra de Live y también cambiaron totalmente el interfaz del programa Si le doy un clic aquí ahora, como se dan cuenta, como que si lo hicieron más simple No lo he utilizado ahora, antes si lo usé, pero ahora no lo he usado Y bueno yo creo que la única pregunta era que donde se localiza y esta es la forma de encontrarlo Damos un clic aquí en Todos los Programas o All Programs Y aquí está que se llama Windows Live Movie Maker Si no lo tienes, nunca me fijé si estaba este programita con el sistema operativo cuando lo compré, no me acuerdo Si es que no lo tienes, puedes ir a Microsoft Y después aquí en la búsqueda escribimos Movie Si se dan cuenta aquí aparece una lista de este programa Y como lo quieres, digamos para el Windows 7 seleccionas este Y aquí es donde está Le das un clic Y aquí está el programa Lo instalas aquí donde dice Download Y eso es todo lo que tienes que hacer Y yo creo que esto es todo Por si hay alguien más que tiene alguna pregunta sobre este programa Quizás voy a hacer algún video tutorial simple acerca de lo que es este programa Esto es todo por ahora Gracias, se cuidan Hasta la próxima Adiós